¡Yo te lo cometo! ¡Yo le regalé un video! ¡No, te vas! ¡Y es como así de roboz! ¡Y es que es el baño! ¡Es el baño! ¡Y es el baño! ¡Y es el baño! ¡Y es el baño! ¡Es el baño! ¡Esa porque es el baño! ¡No le eche! ¿Qué se pone ahí? ¿Aprá? ¿Aprá, a la patas? ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama? ¡No, eso no es para peinar! ¿Cómo se llama ese instrumento? ¡Ay, quítame! ¡Ay, yo me quedo un cigarrito! ¡Eh! ¿Vale? ¡Ay! ¡Eso es para cocinar! ¡Eso no es para peinar! ¡Ay, caramba! ¡Una estrella! ¡El pueblo para la cámara! ¡Canta, Diego, cántale una cámara!